Chicas, relájense. Vamos a empezar con los masajes. Ay, primero a mí, please. Ay, no, nena, yo soy la más rubia, así que yo voy primero, ¿ok? Bueno, distiéndanse, por favor, déjenme. ¿Qué? Que se relajen. Ah, sí, sí. Bueno, dale. Ay, qué buenos manos tenés. ¿No sabés los masajes que me hace Pili? Mirá lo que suena esa espalda de la blanda y toda de lujita. Vale, Coco, vamos, tenemos... No, 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 dame un segundito, por favor. Qué lástima que mi teléfono no tiene camarita. ¿Qué está prendido? Shh, no me di cuenta, pará. Aquí vengo. Más vale que sea importante. Sí, es importante. Paulita, mi amor, ¿qué pasó? Lo que pasa es que estoy mal y necesito hablar con alguien, Coco, por favor. ¿Pasó algo? Sí, Máximo... Paula, ahora estoy ocupado. Después yo paso por la academia y hablamos, ¿sí? Un beso. Vamos. Ay, me encanta, me encanta. No es el mío, no es el mío. Chicas, tengo que atender un llamado importante, enseguida vuelvo. Ay, bueno, pero apurate, ¿eh? Estaban tan lindos los otros. ¿En la oportunidad? No, 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 ¿estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Estarías si me lo pierdo. Vos quédate tranquilo que no se van a dar cuenta. Ay, qué rápido que volviste. Ay, ¿tenés unas manos? Te lo dije, ¿no? ¿Hace un ratito? No, 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 no.